La piel de bronce que tengo es herencia de mi padre Y este corazoncito que siento, este me lo dio mi madre Por las venas de mi padre le corre la sangre tan bien como a mi Sangre del indio que calla, que llora, que ama, que sabe sufrir El indio aquel que mi madre apure, que sabe que es un hombre fiel Gracias a Dios que es mi padre y que yo he dado a ser indio como él Ya no vivo entre tanta pobreza, vivo como mi padre soñó No ambiciono tampoco riqueza, la sangre de indio que traigo es mejor La piel de bronce que tengo es herencia de mi padre Y este, este corazoncito que siento, este me lo dio mi madre Los dos me dieron la vida, los dos me dieron su sangre Y gracias a Dios que me hicieron un indio, un indio como mi padre Mis hermanos también llevan la sangre de indio como allí en Puchío Sangre que pinto la tierra, la tierra que mi padre tanto labró Ya no vivo entre tanta pobreza, vivo como mi padre soñó No ambiciono tampoco riqueza, la sangre de indio que traigo es mejor Hasta tierra caliente, primo Pues, ¿quién más? Ay, papantla Ay, papantla Ay, papantla